Eso si, para todos los amores prohibidos Parece amor imposible que uno no deja de querer Tengo un amor imposible que lo quiero de verdad Me aconsejan que lo olvide, eso no podría ser Él es mi linda, mi amor, mi adoración Por ese es tu gran amor, nunca lo voy a olvidar Por ese es tu gran amor, nunca lo voy a olvidar Tengo un amor imposible que lo quiero de verdad Me aconsejan que lo olvide, eso no podría ser Él es mi linda, mi amor, mi adoración Por ese es tu gran amor, nunca lo voy a olvidar Por ese es tu gran amor, nunca lo voy a olvidar Amigos por favor, no me aconsejen que lo olvide Porque este perco corazón no quiere hacerlo Si así soy feliz, déjame ser feliz Tengo un amor imposible que lo quiero de verdad Tengo un amor imposible que lo quiero de verdad Me aconsejan que lo olvide, eso no podría ser Él es mi linda, mi amor, mi adoración Por ese es tu gran amor, nunca lo voy a olvidar Por ese es tu gran amor, nunca lo voy a olvidar Por ese es tu gran amor, nunca lo voy a olvidar Las aguas en el mar florecen en el jardín Échale, échale De aquí para allá, de allá para atrás Así, 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 con ganitas Así, 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 achórate Perú Y seguimos ¡Gózalo, gózalo! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Tocamos pantalla, gente! ¡Tocamos pantalla! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Compartir, se ha dicho! ¡Seguimos, amigos! Evaristo, saludos ¿A dónde estarás tan decepcionada que roncar tabio? ¿Qué les tomará? Yo quiero roncar tabio Arrancarte a viento pasto para olvidarme de ti ¡Qué barbaridad cometí al pensarte en olvidar! ¿Qué puedo yo hacer si mi corazón te ama? Me equivoqué otra vez con este loco amor Me equivoqué otra vez con este loco amor Por el camino que voy En mi pensamiento estar Si me tomo una cerveza más me acuerdo de ti Tú te has apoderado de todos mis pensamientos No sé qué puedo hacer con este loco amor No sé qué puedo hacer con este loco amor Por el camino que voy Por el camino que voy Siempre estoy pensando en ti Si amarte es mi delito Con gusto me voy a la prisión ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! Roncar tabio tomando para olvidarme de ti, que barbaridad cometí al pensarte en olvidar que puedo yo hacer si mi corazón te ama, me equivoqué otra vez con este loco amor me equivoqué otra vez con este loco amor por el camino que voy en mi pensamiento estar si me tomo una cerveza más me acuerdo de ti tú te has amoderado de todos mis pensamientos, no sé qué puedo hacer con este loco amor no sé qué puedo hacer con este loco amor me tomo una cerveza, luego me tomo la otra y cuando más borrachita más me acuerdo de ti me tomo una cerveza, luego me tomo la otra y cuando más borrachita más me acuerdo de ti ¡Ahora! ¡Hola Hugo! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido! ¡Ahora! 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 ¡Échale con ganas! ¡Dale, dale! ¡Gracias amigos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Dale, dale, dale! ¡Sígueme! ¡Sígueme! ¡Sígueme a compartir, se ha dicho! ¡Ey! 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 Y aquí, para allá, y aquí, para allá, y aquí, para allá ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tarde de ensayo! Carina Chávez, Juancito Herrera Sala de ensayos, Bernardo Tena ¡Móvenme comprometido! ¡Eso sí! ¡Eso sí! Aquí, allá, por todos lados ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tocamos pantalla, amigos! ¡Tocamos pantalla! ¡Tocamos pantalla! ¡A compartir, amigos! Para llegar a muchos más corazones ¡Ja, ja, 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 ja! Joven me comprometí Toda mi juventud por él lo quise dar ¡Sin saber siquiera lo que era el amor! ¡Sin saber siquiera lo que era el amor! Viví engañado por una ilusión ¡Ja, ja, 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 ja! Joven me comprometí Joven me comprometí ¡Ja, ja, 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 ja! Toda mi juventud por él lo quise dar ¡Ja, ja, 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 ja! Muy jovencita, me ilusioné Creyendo que uno vivía solamente del amor ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Cuál era la sorpresa? Para todas mis amigas Que muy jovencitas se comprometieron Esta hermosa canción para ustedes con cariño ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí viene la respuesta Los hombres de este mundo todos son iguales Al inicio te aman, luego te traicionan Muy joven mi amor, ilusioné de ti Ahora vivo feliz con esa experiencia Los hombres de este mundo todos son iguales Al inicio te aman, luego te traicionan Muy joven mi amor, ilusioné de ti Ahora vivo feliz con esa experiencia No tengo dos corazones para querer a dos Solamente tengo uno para quererte a ti No tengo dos corazones para querer a dos Solamente tengo uno para quererte a ti ¡Échale! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Así, así, 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 así! ¡Ja, ja, ja, ja! Joshua Ramos en Guata Para todos los guatinos Para todos los guatinos ¡Ja, ja, 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 ja! Joshua Ramos y su mancha brava Con gusto, con sabor, con amor Sólo tiqui tiqui tiqui, chico Toco en pantalla, toco en pantalla A compartir la transmisión Así, así, así A ritmo del árbol, pues chicos El tiqui, tiqui Eso, 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 eso Oh, oh Síguele, síguele Evaristo de la Cruz Saludos también A todos nuestros amigos que están ¿Qué está haciendo? Ahí está ¿Qué está haciendo? Síguele, síguele, síguele ¿Qué está haciendo? Síguele, síguele